¡Espírense! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te equivocaste! ¿A dónde? Te pensás que tengo el brazo robótico al perro ¿Sabes qué pasa? A Saku también no soportó a Crashhead ¡No! Si me quieren dar los dos, no tengo problemas tampoco, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Le dijiste que sacara un auto? ¿Ten Arche? ¡No! ¡Oy, Crashhead! ¿Qué? 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 ¡Calla! ¡Calla! ¿Por qué esta camioneta? Voy recto y se va por un costado ¿Porque el borde está por la izquierda? ¡Ah! ¡Con razón! No estuve con él todo el día Bueno, casi todo el día Bueno, que no ¿Y además si te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 El peneuice ¡Mmm! ¡Yorribe! ¿Quieres un condón? ¿Qué? Así no dice el guion amigo Te confundiste de película Puta magia Que lo dama Idiota me lo vas a fundir No hay problema La concha de tu madre Porque yo se lo enseñe Eh no he probado la tabla de surf Eh a ver ponete en salga Si no te uso a ti Por que los dos somos lo mismo Que No te bajes Nooo Nooo Ay que amiguitita hermosa Permiso No pero 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 No bueno Depravado Hay niños acá Hay niños acá Maldito abusador Jajajaja Voy a saltar y voy a hacer un 360 en el aire Y con la mote Pendiente al fondo Pendiente al fondo No Tienden Oh Jajajajajajajaja Lula conchita que no da quiere que te rompa la boca a piña o pedazo de gil y ésta loco no estamos metiendo en la votación de ojo mañe si pasa que mi mamá se graduó con honores cuando ella se graduó y yo quería y yo quería pues no sé también así saber esos carros están muy rápidos no me fui superado me fui superado me duele ¿Estás engripada? ¿Te garcho? Sí. Bueno, está bien. ¡No vemos! ¡Nayur! ¡Frena! 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 No, pero vos no sal... ¿A dónde va? ¡Iri! ¿Se puede saber qué... Amigo, tengo 6.000 razones para estos pagos de aquí. ¿Por qué...? ¿Me explicas por qué se bajó el auto el que maneja? ¿Qué es esto? ¿Tomar boquilla? Voy a cargar un poco, así que tranquilo. Yo me voy con aquello, boludo. ¿Qué? ¿Malica? Y... pero... y... sí. Sí, sí, dale. ¿Alma de pase? Sí, 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 dale. Eso mismo. ¿Qué sé yo? No me lo puedo creer, boludo. No me lo puedo creer. Eh, solo con ver esa cara, 100% de Skadi, ¿eh? Siempre le ponen la misma cara, miren cómo habla. ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Cómo estás? ¡El diablo! ¡No me morí de feo! No la quedé, pero de milagro, ¿eh? No la quedé, pero de milagro, ¿eh? No! 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 Esa gente es pendeja. Eh, pero sos idiota, no es una... no es un 4x4 esa mierda. Dame, no me voy a meter a tu lado. ¡Suscríbete al canal!